i hola qué tal en este vídeo voy a mostrar cómo enlazar el de calificaciones aquí está el día de vacinar el pdf bueno si yo me regreso a la plataforma como tal y si me voy a calificaciones el profesor puede ver esto entonces aquí voy a poner un hipervínculo que diga imprimir entonces pues vamos a colocarlo iría yo creo en esta parte después debe ser después de terminar la tabla si es justamente aquí aquí debería tener el terminal table o de aquí echo y aquí es diagonal table ok, y aquí vamos a poner un botón que diga a a href y va a decir aquí se va a ir dentro de la carpeta html2 pdf diagonal pdf y se va a llamar bueno pdf se va a llamar pdf blanco pdf de un bajo blanco .php cerramos aquí cerramos aquí y luego voy a decir el target y abajo blanco creo que es así a ver vamos a ver bueno aquí vamos a ponerle imprimir a a cerramos ahí está vamos acá ya tenemos el botón de imprimir y nos lo abre en otra en otra imprime en el pdf de esto ahora bueno esto no saldría de otro estilo entonces ya tenemos esto ahora pues vamos por la parte del alumno porque el alumno si me salgo 1,2,3,4,5 ok el alumno no puede imprimir esto entonces lo que tenemos que hacer es pues generar imprimir por vínculo pero ahora va a ser yo creo aquí si aquí diagonal table ahí está entonces ahora aquí va este se va a llamar alumno ok y lo que vamos a hacer es que vamos a abrir el pdf blanco le vamos a dar guardar como o no o sea aquí mismo pero vamos a generar un todo distinto alumno.pecho bueno ahora este de alumno pues va a llevar exactamente las mismas consultas solamente que vamos a traer su nombre su nombre entonces para esto vamos a necesitar aquí de calificaciones todo esto que hicimos entonces esta sería nuestra esta sería nuestra consulta es aquí ok ok no queremos ver los demás alumnos queremos ver la clase sí queremos ver el usuario el usuario no faltaría imprimirlo aquí lo voy a llamar user es igual y bueno todo esto ctrl c todo esto sería lo mismo, de la fecha sería lo mismo, bueno aquí voy a colocar dos datos que sería el nombre de la clase y el nombre del alumno, podemos sacar la foto, ahí está la foto, ahí está, vamos a ver, aquí es un php, echo, ahí está y vamos a imprimir aquí abajo el nombre, también sería un php, echo y aquí en lugar de este sería, primero sería usuario, ¿cómo se llama la consulta que hicimos? user, entonces yo diría user, usuario, user, foto y después aquí sería user, nombre, ahí está, y aquí vamos a colocar un salto de línea, ahí está, ok, vamos a ir aquí a imprimir, ahorita nos va a quedar en el 104, ok, nos falta cerrar aquí, ahí está, vamos a ver, va a ser el mismo formato pero esta vez no vamos a imprimir la foto del alumno, el nombre de la clase, esta es la foto un poco más grande, ok, ok, ahora esta parte va a cambiar por la nueva parte que tenemos, entonces esto lo vamos a borrar y ahora nos vamos a calificaciones y nuestra nueva parte es esta y bueno, ahora sería cuestión de checar cuántas columnas son, vamos a regresar aquí, son 1, 2, 3, igual, entonces lo voy a poner aquí, sería np, np, luego sería nombre tarea, tarea, tarea y calificación, sería calificación o evaluación, calificación, ahí está, entonces ya está aquí, y nos vamos a poner los porcentajes, en este caso vamos a ponerle 15, un 20, 40, 20, a ver, vamos a poner 20, 50, 25, 25, y este mismo estilo lo vamos a poner acá, entonces también este de la fila, entonces es primero la fila que sería, tr, que sería clas, clas, fila, ok, y después lo que sería lo de style, que sería como coma simple, 25%, entonces copiamos y pegamos y nos vamos a que copiamos, control c control v control v ahí esta, y este serían este sería 50 ok, ahí esta ese ya es el último y si no aquí sería una que diga un style de de 100% un style también de el 100% ok, ahí esta regresamos aquí, ejecutamos vemos tenemos error tenemos un error ok, aquí nos falta este clasfila no va aquí, termina aquí ok, también tenemos aquí otra que termina ok, igual de este que sería también este aquí está tampoco este de este de este de este de este de este de de 25 clasfila clasfila ok, clasfila, clasfila y termina la Vamos a quitar este Ahí está Bueno ya nos está sacando aquí El nombre, la foto Nombre de la clase, las tareas De la 1 a la 5 El nombre de la tarea Las calificaciones y el promedio Y bueno Ya el promedio ya lo hicimos Ahora el de este lo vamos a quitar Y vamos a ponerle Bueno No sé, le podemos poner algún otro dato Pero Clase ya está Nombre de profesor Le puedo poner el nombre de profesor Pero ese lo puedo sacar De la misma De esta misma Y vamos a ver Clase Sí, ahí está Y ahí vendría el nombre de profesor Ok Entonces Regresamos aquí al código Y aquí lo que vamos a hacer Es un match Entonces vamos a crear la tabla Usuario Donde Clase.usuario Es igual A usuario A usuario Punto Usuario And Ahí está Y and Clase Clase.usuario Ok, ahí está Y ahora vamos a imprimir El nombre del profe Aquí está Nombre Profesor Se da igual a Y aquí sería Clase Bueno, es un php PHP Echo Y dentro de la tabla se llama Nombre Y dentro de la tabla Usuario También tenemos nombre Entonces Sí, vamos a poner el nombre Clase Nombre Ok Ok, ahí está Bueno, que había sacado el nombre Bueno, de hecho los dos son nombres Entonces aquí lo voy a especificar Le voy a decir, bueno, quiero de la clase Punto Quiero punto nombre As Nombre Nombre As Nombre Clase Coma De la tabla de usuario Quiero el nombre As Nombre User Ok Entonces nada más lo especificamos aquí Donde era Nombre Clase Y acá se va a hacer Nombre User Ok, ahí está Vamos a ejecutarlo otra vez 143 Nos falta cerrar el pecho Ok, ahí está Ok, ahí está el nombre de la clase Sigue Y ya nos marca el nombre del profesor Bueno Entonces ya como pueden ver Aquí imprimimos Del lado del Del alumno Y también del lado del profesor Imprimimos las calificaciones 1, 2, 3, 4, 5 Ok Vamos aquí a calificaciones Y aquí ya entra el profesor Imprime Y aquí imprime las calificaciones De los alumnos Y acá imprime El alumno puede ver Las tareas que entregó Entonces Aquí faltaría ajustarlo Por definir cuántas tareas En realidad Podría abarcar como máximo O si se extendería esto Bueno Eso sería todo por este video ¡Suscríbete al canal!